Muy buenas a todos, somos Ispros y bienvenidos a un vídeo más de este canal. En el vídeo de hoy os traemos novedades de los próximos nuevos juegos de Pokémon para el año 2021. Dicho esto que comete acción. Al acercarse el fin de año ya se empiezan a circular filtraciones e información de los juegos que tendremos el próximo año. En el día de hoy, un insider de Nintendo bien conocido en Twitter, Heliosfr, ha filtrado información acerca de la saga de Pokémon y lo que nos prepara a los fans en el futuro. Este usuario francés ha acertado en numerosas ocasiones en las filtraciones de Nintendo a lo largo de este año, como las fechas de los Nintendo Videx o la información acerca del 35 aniversario de la saga Super Mario. Pues Heliosfr ha mencionado que un nuevo juego principal de Pokémon llegará el próximo noviembre del año que viene. Este juego principal se trata de un nuevo remake para la saga Pokémon. Además de esto, ha afirmado también que tendremos 4 juegos de Pokémon para el próximo año, que serían los siguientes. New Pokémon Snap, que ya lo conocíamos, Pokémon Unite, Detective Pikachu 2, y Remake de la saga principal. Se desconoce qué remake de la saga principal es el que menciona, pero todo apunta a que posiblemente sean los queridos remakes de la cuarta generación de Pokémon. De hecho, que los princes sí, que van a ser los remakes de la cuarta generación. Para conocer más detalles, aquí os dejamos sus tweets traducidos en español. Vas a tener tu remake el próximo noviembre. Deja de quejarte y dirás, Dios mío, Pokémon es la mejor licencia. Me encantó Pokémon Sol y Luna, pero no me gustó Ultra Sol y Ultra Luna. Obviamente porque no había muchos cambios. También me encantó Let's Go y me gusta Espada y Escudo, aunque estos últimos podrían haber sido mejores. Y encuentro que la licencia de Pokémon ha mejorado en un sentido general. Hay algo para todos. El año que viene también llegarán cosas nuevas, como New Snap, Pokémon Unite, un nuevo MRPG y Detective Pikachu 2. En estos tweets no especifica ningún remake en concreto, así que no sabemos si ese nuevo juego de Pokémon del año que viene utilizará un estilo simplificado como Let's Go. Es decir, que sea un remake de la cuarta generación, pero al estilo Let's Go. Esta teoría ya ha sido descartada por muchos fans, pero hay que recordar que un Let's Go Sino es posible como remake de la cuarta generación. Además, esto también concuerda con el tweet que dejaron los chicos de Centro Pokémon en octubre sobre que habría un nuevo juego de Pokémon el año que viene. Y por aquí acaba este vídeo, espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros y activar la campanita, puesto que de esta manera tendréis mucha más suerte en la vida y por supuesto, os estaríamos eternamente agradecidas. Si estás buscando una página web donde comprar juegos o tarjetas prepago de una forma fácil, segura y rápida, te recomendamos a que vayas a la página de Instant Gaming que la tienes en la descripción de este vídeo. Y si te gusta nuestro contenido, síguenos en las otras redes sociales, sobre todo en Twitch, que de lunes a viernes hacemos directo de 8 a 10 de la noche en España. Y si os ha gustado este vídeo y si queréis, le podéis dar un like, comentar y suscribiros para vídeos en este canal. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao!